La oscura razón por la que los futbolistas son adictos a los snus, ¿qué diablos son? En los centros de formación de fútbol del más alto nivel, existe una sustancia que se está popularizando rápidamente y que su uso es un tabú, por lo que muy pocas personas siquiera conocen su existencia. En este video te hablaremos de sus snus y por qué su uso está alertando a los máximos organismos del fútbol profesional. Pero antes de seguir, ¿qué diablos son estas cosas? Bueno, los snus son un producto de tabaco que se vende en unos pequeños sobres, como té que los jugadores colocan en sus encías para liberar nicotina en el torrente sanguíneo. Los jugadores dicen experimentar una sensación de bienestar y relajación, pero en cantidades más grandes. Hace que los futbolistas sientan mucha más energía, dándoles una ventaja sobre el resto de jugadores. Es un tema tan complicado de abordar, principalmente porque la regulación de este producto es algo ambigua. En Estados Unidos se puede comprar sin ningún problema, mientras que en Europa su venta está estrictamente prohibida en todos lados menos en Suecia, que es el país en donde se creó. También es la razón por la que jugadores de ese país, de los cuales destacan Henry Clarkson y Zlatan Ibrahimovic, no tienen problemas en admitir que utilizan este producto, ya que se trata de una cuestión cultural. Además de que este producto no rompe ningún tipo de reglas de dopaje, por lo que su consumo es completamente legal, aunque muchos médicos aseguran que es pésimo para la salud de los futbolistas. Algunos estudios afirman que los snus poseen una cantidad mucho más elevada de nicotina que un cigarro. Además que se ha demostrado que puede generar problemas cardíacos, incrementa los riesgos de padecer diabetes, hace más tardado el tiempo de recuperación de lesiones de futbolistas, reduce la calidad de sueño, hace más propenso a jugadores, a padecer desórdenes mentales. Pero si es tan malo, ¿por qué es tan popular entre deportistas de alto rendimiento? En una investigación de The Athletic se recogió el testimonio de un jugador del Manchester United, cuya identidad fue protegida para evitar futuras repercusiones, en donde declaró su adicción a este producto y mencionó que nunca fue advertido de sus efectos secundarios, además de que al menos otros 5 de sus compañeros también lo consumen regularmente. Lo hice por primera vez cuando tenía 18 años, cuando estaba en Manchester con algunos jugadores que conocí de Inglaterra. Lo probé y me gustó, te relaja. Usualmente era utilizado por futbolistas que se ponen muy ansiosos antes de los partidos, pero entre más lo usas ya no sientes un efecto, es como una adicción. Y es que parece ser bastante efectivo, ya que jugadores como Henry Clarkson, a quien mencionamos anteriormente, puso una bolsa en su boca antes de tirar el penal decisivo en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1994. Otros jugadores famosos que han sido relacionados al consumo de esta sustancia son Jaime Bardi y Marcus Rashford, quienes han sido captados en fotografías con latas de snus. Otros testimonios que recoge esta investigación son desgarradores. Se menciona que hay jugadores de la tercera división inglesa vendiendo este producto a jugadores de entre 13 y 14 años y a otro jugador de cuarta división se les removió parte de la encía, ya que se había formado un cáncer por el constante consumo de snus. Este verano la Asociación de Futbolistas Profesionales, conocida por sus siglas en inglés como PFA, llevará a cabo un estudio de esta sustancia y creará una campaña advirtiendo del uso de la misma. Mientras tanto, y según mencionan algunos clubes de la Premier League, en esta investigación de The Athletic, que no recomiendan su uso a los jugadores y que internamente advierten a sus jugadores, pero se abstienen de hacer una declaración pública al respecto, simplemente porque no quieren ser asociados a este producto ni a su consumo. ¿Qué opinan al respecto, gambeteros? Déjenlo en los comentarios.